En la ciudad de Cartagena se realizó el lanzamiento del libro Ley Cuarta de 1913, una obra dirigida a estudiantes, funcionarios, gobernantes y políticos para que conozcan sobre el funcionamiento del Estado y reglamentar sus derechos. Lo que habla de lo bien concebida que fue, de la fortaleza conceptual que tiene esa ley y de su capacidad para adaptarse a los cambios de los tiempos. Las comisiones segundas de Senado y Cámara se reunieron para deliberar sobre el futuro de los ascensos de miembros de la Fuerza Pública. La comisión segunda ha afinado el análisis, los procedimientos, ha sido más estricta y eso va a evitar futuras críticas en esos procedimientos. En el Congreso de la República se realizó una conferencia sobre marketing político con Ángel B. Casino. Al evento asistieron senadores y representantes interesados en mejorar sus estrategias de campaña a puertas de las próximas elecciones. Quiero plantear esta conferencia como una especie de reflexión, como una especie de pensamiento en voz alta sobre una serie de temas que están atravesando el espacio de la comunicación electoral, del marketing político y en general de la política en todo el mundo y con ciertas particularidades en América Latina. La plenaria del Senado aprobó mayores recursos para las universidades públicas, en especial para la Universidad Nacional, que ahora contará con una estampilla para financiar procesos académicos e investigativos. Esta estampilla está orientada a que en el término de cinco años se capten 1.2 billones de pesos para las universidades. 70% de lo que se recaude en los cinco años irá para la Universidad Nacional y el 30% para las otras universidades. Nos encontramos en los pasillos del Capitolio a Mauricio El Chicho Cerna, ex volante de la selección, quien vaticinó sobre el futuro de la selección Colombia y las grandes sorpresas que dará para Brasil 2014. El técnico la tiene muy clara, los jugadores han sido o son muy conscientes de ese gran compromiso y esa responsabilidad que tienen con el país y de esa manera lo han asumido. Estamos contentos y esperando que sea una gran presentación en el mundial. Soy Alexandra Guerrero y la próxima semana más temas para contar. Gracias.